Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Como director de Prourbe Multimedios, una distinción muy importante, un premio en este caso, ¿de qué se trata? Sí, la verdad que la semana pasada, la Cámara Anunciante del Paraguay tuvo su noche anual de gala en el que distingue a las mejores marcas del Paraguay, a las marcas más reconocidas en los diferentes rubros, y en este caso, la empresa a la que pertenezco, que es Prourbe Medios, o sea, que se dedica a la publicidad en vía pública, la publicidad exterior, ha recibido el premio de Mejor Empresa del Año. Este premio es realizado en base a encuestas, porque hay muchos premios que organizan instituciones privadas que uno accede al mejor puesto comprando el premio. Inclusive hay premios internacionales que uno recibe para poder acceder, se paga cierta cantidad de dinero y uno recibe la distinción. Este es un premio absolutamente legítimo, organiza la Cámara de Anunciantes del Paraguay y se basa en encuestas. Entonces, el resultado de la encuesta es comunicado por la Cámara de Anunciantes a cada empresa y es invitada a la empresa a recibir el premio. Nosotros estamos realmente satisfechos, sabemos que somos la empresa líder en el mercado nacional en cuanto a publicidad exterior, pero este premio viene a legitimizar ese dato estadístico numérico que ya manejamos en cuanto también al reconocimiento por parte de la gente. La recordación de marca que tiene Prourbe Medios como una empresa de publicidad exterior es reconocida por las empresas y por los consumidores. Estamos sumamente satisfechos con esa distinción y creo que es el fruto del trabajo de la gente que compone Prourbe Medios y también el fruto de la confianza de los clientes que apuestan a la empresa.